Si usted tuviera que recomendarnos cinco poemas de Vallejo, mencionaba usted que sus favoritos son dentro de España, aparte en este Cali. Qué difícil, ¿ah? Tenemos que empezar con el primer poema que nos recomendaría leer, ¿cuál sería? Oh, mira, sin duda Maza está entre los cinco, ¿no? Sin duda. ¿Qué otro poema sería? Es que yo quisiera, de cada etapa, ¿no? De Trilce, yo propondría Trilce 23, Tavón Estuosa, o Trilce 36, el de Por ahí está Venus de Mil, o ese de Pugnamos en Sartarnos, ¿no? Es uno de los más complejos, ¿no? Sí, de los más. Después, en poemas humanos, pues me encanta, me viene, hay días, una gana huérrima política, hay algo de la vida, el poema en prosa. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Ese poema, de todos modos, hay algo de la vida, ¿no? Un cuarto poema. Me viene, hay días, una gana huérrima, el poema considerando en frío, imparcialmente, ese es otro que me parece central. ¿Estás cuenta? Ya te he dicho varios. Y fíjate que no he puesto los heralos negros, porque prefiero Trilce. En España también hay otro que es central, que es el poema 3, Pedro Rojas. Vivan los compañeros. Vivan los compañeros, ¿te cuentas? ¿Sabes qué? Y hay una que usted también menciona sobre... Y el poema 2. Exacto. El poema 2, que son las batallas, que es... Para mí es el Guernica, de Picasso. Como el cuadro de Picasso, ¿no? Él lo ha logrado en palabras. Y si alguien, los jóvenes, que son los que nos siguen en la web, donde están ellos, y siguen este blog, si tuviera que recomendar a los jóvenes empezar a leer a Vallejo, ¿será caso por los heraldos negros? Sí, claro, lógico. Es lo más formal... Lo más, este... ¿Cómo te diré? Que te introduce en sus constantes, con un uso de lenguaje todavía más cercano a la poesía, que no es Vallejo. Entonces, poco a poco hay que meterse en el fenómeno lingüístico, idiomático, estético, antropológico, lógico, ético. Porque Vallejo propone una nueva visión del hombre, una nueva lógica, toda una nueva estética. O sea, siempre hay que entrar por los heraldos negros, es lo más asequible. Y lo... Yo diría España, porque es más difícil entender Trilce, si no tienes un profesor. España, aparte de mí, este Cali, es mucho más accesible. Y es la cumbre, es lo que más me admiro de Vallejo, como poemario de conjunto, es España, aparte de mí, este Cali. Y siguiendo pensando en los jóvenes. Sí, sí. Es indudable, los heraldos negros. Los heraldos negros y España. Siguiente paso a España. Sí, sí. Y después, ya estás metido en el asunto, pues consigue tú una edición con comentario, y comienzas a leer Trilce y los poemas humanos. Y de más rápido, ¿qué recomendaría leer? Depende, pues, del gusto. Mira, a muchos jóvenes ahora les gusta la literatura fantástica. Entonces, yo les recomendaría leer los cuentos de escalas, sobre todo el cuento Cera. O, en contra del secreto profesional, hay cuentos fantásticos. Por ejemplo, este cuento de Magistral Demostración de Salud Pública, o el otro que Individuo y Sociedad, tú ves el tema del doble. O sea, hay cuentos de Vallejo con la temática fantástica. Pero si al lector le gusta más el realismo, yo le recomendaría Paco Yunque y los cuentos últimos que escribió Vallejo, sobre todo esos cuentos que dio a conocer Yoriet y que no forman libro. Pero, creo que sería lo más interesante. Ahora, si ya tiene un interés por la historia literaria, es muy importante el tusteno como novela, porque el tusteno influye en Cielo Alegría, influye en Arguedas. O sea, no habría el indigenismo posterior sin el tusteno. O sea, si ves la historia literaria, me refiero, ¿no? Pero como placer, yo creo que a un lector actual, depende, te gusta lo fantástico, te gusta lo realista. Ahora, ahora interesa mucho el microrelato. Vean la sección de relatos mínimos que hace Vallejo, el pionero de la microficción.